Hola, ¿cómo están? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy y en este caso vengo a comentaros todo lo que debéis saber antes de la llegada de Vera, la 2.0 para no meter la pata, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, antes de nada imagino que la mayoría de vosotros ya sabréis que ha sido anunciada la actualización de Vera, la 2.0 para el próximo día 20 de octubre, vale, el 20 de este mes lo cual supondrá un gran salto dentro del contenido del propio juego pero tenemos que tener en cuenta que la llegada de la 2.0 solo supondrá una pequeña parte de todo el contenido que tendremos próximamente y que será ampliado tanto en mejoras de lore, como de historia, como de mapeado con la llegada de la 2.1 y la 2.2 además, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva versión, también ha sido confirmado el lanzamiento del juego en la plataforma de Steam, también el mismo día 20, vale y por este motivo podríamos ver modificaciones respecto a la salida de los banners ¿por qué menciono esto? Recordemos que en China, en la 2.0, vale, formaban parte de los banners promocionales Ruby y Saki y después en la 2.1 llegó Lin y Lyra, pero recordemos que esto es en la versión china la verdad que en la versión global se está haciendo bastante ruido sobre la posible salida de Lin como primer banner dentro de esta 2.0, lo cual aceleraría muchísimo las cosas y también tendría mucho sentido, ¿no? Aprovechando la llegada de todos esos nuevos jugadores que entrarán directamente desde Steam tengamos en cuenta, vale, que no sabemos qué harán en la versión global sí que es cierto que ya están por ahí rondando ciertas imágenes sobre Lin y también en la versión de Taiwan, vale, donde podíamos ver los tres próximos banners Ruby, Saki y Lin como dentro de un mismo pack pero hasta ahora sigue siendo una incógnita lo que harán en la versión global si seguirán con la estrategia inicial que hicieron en China de meter dos y después en la 2.1 los otros dos banners o por el contrario aprovecharán esta avalancha de nuevos jugadores para ofrecer pues lo que yo creo que sería un banner muy suculento, ¿no? estamos hablando de Lin para todos aquellos que quieran apostar por Lin, vale, cuando la tengamos implementada ya sea finalmente la 2.0 o la 2.1 tenéis que tener en cuenta la inmensa cantidad de materiales que necesitaremos para subir su arma, vale o sea, para que os hagáis una idea pide más del doble del resto de banners promocionales y 4 veces la cantidad de objetos de mejoras que las armas que teníamos inicialmente en el banner permanente por lo que si teníais en mente tirar por Lin no solamente teníais que ir ahorrando cristales oscuros y núcleos rojos sino también muy importante los objetos de mejora de arma si no habéis empezado a farmearlos casi que ya no llegáis así que ya estáis empezando además en Vera tendremos nuevas actividades, vale nueva exploración, puzzles, bosses de mundo abierto nueva ciudad, objetos exclusivos por lo que con todo esto quiero aprovechar y mencionar cositas que debemos de reservar para la llegada de la 2.0 en primer lugar, imagino que ya muchos de vosotros estaréis al tanto de esto sería reservar los chips que utilizamos para abrir los cofres por el mundo abierto lo que serían los chips azules y los chips morados es decir, los que serían los raros y los épicos, vale ya que con la llegada de Vera y la 2.0 estos, cuando vayamos abriendo cofres en la nueva región nos darán tokens que podremos canjear por objetos exclusivos como accesorios hasta núcleos rojos, vale otra de las cosas muy importantes que deberíamos de ir reservando para la llegada de la 2.0 serían los puntos de entrenamiento, vale estos puntos que podemos conseguir de forma diaria haciendo los minijuegos que tenemos disponibles dos veces al día, vale estos puntos ya sabéis que los podemos canjear luego por diferentes cajitas, vale los cuales nos darán obsequios que utilizaremos para mejorar como la afinidad, la amistad con los diferentes simulacrum muy importante guardar estos puntos y no canjearlos por el momento ya que con la llegada de la nueva actualización tendremos regalos exclusivos de la zona que necesitaremos para más adelante subir esta afinidad y obtener los rasgos de los banners que llegarán tras la 2.0 por último, sobre el tema de monedas, currencies, cosas que debemos de guardar me voy a referir al Taneo, vale ya sabemos que en este caso en la versión de China tienen disponible unos packs de objetos pues que además de incluir las típicas tiradas de matrices y los núcleos rojos para los banners promocionales también tendremos diferentes tipos de objetos para mejorar nuestra progresión de cuenta a día de hoy, vale hay mucha gente preguntando sobre esto en las redes sociales pero todavía no se han mencionado no tenemos ni idea cuando llegará esto en la versión global pero ya que la comunidad está haciendo bastante ruido respecto a esto yo creo que no costaría nada esperar un par de semanas a gastar este Taneo a ver si con la llegada de la nueva actualización nos llevásemos todos una sorpresa por último y no menos importante recordemos que ya se había mencionado sobre las migraciones es decir que ya están confirmadas para nuestra versión pero todavía estamos a la espera de una fecha para saber cuándo tendrán lugar por lo tanto si eres una de esas personas que dejó de jugar porque estabas en un servidor diferente a donde estaban jugando tus amigos estad muy atentos a las novedades ya que como nos dijeron el mes pasado no deberían de tardar mucho en pronunciarse sobre este asunto en cualquier caso gente quería compartir este breve vídeo vale, derrochando la verdad bastante optimismo por lo que si estabais esperando para retomar el juego que mejor momento que ahora para poneros al día antes de la llegada de todo el nuevo contenido como siempre espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Tower of Fantasy además ya sabéis que cualquier duda que tengáis o cualquier otra pregunta la podéis dejar aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi twitter arroba yugo games con tres y y también os recuerdo que el próximo día 13 estaré co-streameando el stream de pre-lanzamiento de la 2.0 en mi canal de tweets yugo con tres y barra baja tv canal donde también podéis encontrarme todos los días a la tarde noche y compartir buenos ratos con la gran comunidad que entre todos hemos ido creando por supuesto el próximo día 20 se viene stream muy especial con la llegada de todo lo nuevo dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós